La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya se buscan tus melados y sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte, estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedo grande en la bichota Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan y quieres volver Ya lo suponía, dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, ma Pero yo te coge Barranquilla me da yo Te coge No no lejos no No me no 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 Toda la gente No y no 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al doble metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el beme Voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura Fuerza Requiere Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredorla son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l lepa Ya suena pepas Y ando bien travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el beme Voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente J.G.L Gracias por ver el video. 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 Gracias.